Eso Ay que rico Vas a perdonar mi rollo, no resisto más Siempre fue el silencio, siempre, ahora me escucharás Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que te estoy queriendo Ah, ah, ah Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que te estoy queriendo Ah, ah, ah Juntos somos uno solo Nadie nos separará Todo lo que hemos vivido no lo olvidará Suave no va, que te estoy queriendo Suave no va, que te estoy sintiendo Suave no va, que te estoy queriendo Suave no va, que te estoy queriendo Suave no va, que te estoy sintiendo Suave no va, que te estoy queriendo Eso Alegría, alegría, sigue la calana compadre Esa, sabor, mira como son las mitofetas, ay que rico Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidará Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que te estoy queriendo ¿Qué te estoy queriendo?